y hoy voy a presentarles a los artistas en el escenario ahora vamos a presentar a los artistas en el escenario un aplauso para los caballeros dame el aplauso para el chinoa Y con los juntos, all together, ellos son, ella, el ballet, Occidental Nuevo Vallarta. ¡Vengan los aprendiendo! ¡Ready clapping! ¡Va! 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 ¡Va!